¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 porque yo soy es un sistema y no vamos a hacer nada y no vamos a dejarlo y es que te llevas y te llevas a picardias y te llevas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. me call disconnection from the Asia taboos la vida y 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 que podamos verlo si nos hagan un montón que nos hagan un montón porque nos hagan un montón que nos hagan un montón y nos hagan un montón hasta que nos hagan un montón sobre el poder de esta Dios ¿qué están haciendo? hoy estoy en el momento del mundo La generación es una generación, la generación es una generación y una generación. Pero no, si me busco a tu mano, ¿puedo irme? No, si me gustaban... ¡No, si me gustaban! ¡¡No, no, no! Cuando tú me gustaban, no me gustaban. No mire con tío, pastor. ¡Pastores, no! ¡Ay, no me gustaban la vida! erstamente los demás Es que no se me muerran Es que no me lo me muerran Es que no me muerran y los demás Siempre a la mía ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Yo le dije a mi mamá... Yo le dije a mi mamá... Yo le dije a mi mamá... No, no 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 es así... No, no, no 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 no! No, no, no 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 no... Lo que no es así... Yo creo que no me llame a mi mamá... He visto ya que se está viendo como... Me llame a ti... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya está listo ya está listo que lo es el fío conoce y de verdad y lo es que eso que tengo que ver y 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 ¿Cuál es el nombre de ustedes? El Señor es un millón de millones de millones de personas. Es decir yo, ellos son de ti, pero ya los hombres van a ser la segundaciFa, los hombres van a ser que el bebé sanita, los hombres van a ser una gente y una gente hancha. Pero al que van a ser el bebé, los hombres van a ser que la gente van a ser que el bebé y del cojo, el que no lo tocan es la vida y las que se suman, eso es una pena. y y las leídas en la mauna de todos los que ellos serickían y las leídas ... y que ellos se les turquen y ayudan las leídas las leídas de la mauna la es la mauna las las leídas de la mauna las leídas las leídas ¿por qué el comienzo qué los mauna lo daba que se le subía oiiay yaya de rostir muka le la asiativa le maqui majag masak a la postrira madala tinyal paya inca da aeayayam aandami papa noy otro ni shaghi me gai urat Dicoydato TRIPES Mociocio ¿Cuál es lo que me gusta? Y fuco ¿Puedo decirlo? 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 Y fuco ¿Puedo decirlo? Quiero decirlo ¿Puedo decirlo? Yo soy de mis niños ¿Del que la gente no había지만? En un guiso Con un guiso En un guiso ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Si, puedes decirlo ¿Puedo decirlo? ... ... ... ... ... ... ... A ver, 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 a ver ¿ Al principio que hay? Entonces, como dijo, el señor Le pregunté ¿Qué es corto? ¿Qué es corto? ¿Qué es corto? ¿Qué es corto? Más que peguen con agua Nego porno Mudo el rato A que soca A que diha a food Ida a todo Hali a todo A que lo muere Hei que lo que se hizo Que a cuirra Que a musy ¿Por qué te va a fray de? ¿Por qué tú y te va a diyo Monseca muere no me cate Muere yo que quede Monseca Monseca A que se hizo Que se hizo Que se hizo Me cate Que se hizo Que se hizo Que se hizo Mudo el rato Que se hizo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Iguro Adjizú Nego un cero Ne Nego un cero Haga que irme y tú... O sea, quiere decir que tú... ¿Tú? ¿Eh? ¿Muera niña que cambia? ¿Tú? 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 ¿Eh? ¿Pues nada no la ocurre? ¿Eh? ¿Tú? 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 ¡Ai! Hidre el MC a mi hija ¡Ele y adó! Cuando es así firme, ¡a no la máquina de ir ya! ¡Onavote, le llame, ¿qué, lo llame? ¡Onavote! ¡Aquemera! Le una hija Le hago un día que se me toca otro Cuando estoy en un lugar de dolor, si me dices de Dios, si me desläuveré, escondecido. Me dices que no se hagan, me dices que me dices. Si, por qué es lo que me gusta, sé que no se ve. El Señor Jesucristo 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 El Señor Jesucristo